Quiero comenzar con ambos a tener, pedirle verdad, una reacción a esta determinación del juez del tribunal de primera instancia con el caso de Eliezer Molina. ¿Realmente hay una vara distinta con lo que tiene que ver para las pruebas de dopaje, para los aspirantes de partidos políticos como es el partido nuevo progresista, el partido popular democrático y el de Eliezer Molina que estaba aspirando por independiente, de forma independiente? Que yo sepa no hay, de parte de la comisión, una vara diferente, los partidos políticos podemos imponer unos requisitos, por ejemplo, en el partido nuevo progresista, todos los que aspiramos del puesto de alcalde hacia arriba, la prueba de dopaje fue de cabello, los de legisladores municipales eran de orina. Pero eso es reglamentario. Eso es reglamentario, pero la comisión trata a todos los candidatos por igual, de hecho, yo entiendo que en el partido popular también se se manda. Correcto, nosotros tenemos nuestro propio reglamento y la otra fue por la orina, pero lo que me han dicho es que la comisión estatal de elecciones para los candidatos independientes les requirió la prueba de cabello. Y tal parece que, según me han dicho, la de Eliezer que llevó fue la orina. Ok. Y eso es una de las razones. Pero si era un requisito de la comisión, pues hay que cumplir con los requisitos. Porque la comisión en este caso funciona como el partido. Correcto. O sea, establece los requisitos. Los requisitos. Si hubiese sido distinto, pues... El código electoral dispone unos parámetros donde se pueden establecer por reglamento unas normas. Y la comisión estableció las normas, pues había que cumplirlos. Los demás candidatos lo cumplieron. Porque hay varios candidatos. Pero ustedes dos se hicieron pruebas de dopaje para figurar en la papeleta. Correcto. Según los requisitos de mi partido. Pero lo que dice Eliezer Molina es que ustedes no lo habrían tenido que hacer, que solo Eliezer Molina tuvo que hacerse la prueba de dopaje. No es correcto. Eso no es correcto. No es correcto. Yo me hice pruebas. Todos los candidatos del partido no progresista, de candidato a la alcaldía hacia arriba hasta la gobernación... O sea, era por niveles en el caso del PNP. En el caso del PNP fueron dos niveles. De la candidatura al alcalde hacia arriba, hacia la gobernación, todos fueron pruebas de cabello. Y legisladores municipales de orina. La comisión tiene unos requisitos. El partido puede poner unos requisitos adicionales, mayores. No menores. No menores. Y en este caso, porque Eliezer Molina, yo escuché los nueve minutos que estuvo hablando en su cuenta de Facebook, reaccionando a esta determinación. Él habla de que a él se le ha utilizado una vara distinta. Que para sacar la corrupción del país, pues, que el juez quiere que la gente pueda escribir su nombre en una papeleta por nominación directa. Es que escriba Eliezer Molina. Y él dice que también los partidos tradicionales se quedaron callados y que él quería que hablaran sobre esta determinación. Pero el juez plantea en su sentencia que Eliezer no solamente incumplió con el tema de lo que es el dedopaje, sino con una entrega de documentos. Y también establece algo de su licencia, porque él es un paciente de cannabis medicinal, debidamente licenciado. Pero se establece que su licencia había expirado el 20 y algo de diciembre y la nueva licencia vigente es a partir del 14 de enero. O sea, que el 2 de enero, que era la fecha límite para hacerse la prueba, no tenía licencia de cannabis medicinal. Limari, no podemos engañar al pueblo, pretender engañar al pueblo. El señor Molina aspiró a la gobernación en el 2020 y tuvo que cumplir con unos requisitos. Y sabe que hay unas fechas, como dicen los abogados, fatales. Y esa fue la frase que usted juega. La fecha fatal de erradicación de candidatura era el 30 de diciembre a las 12 del mediodía. Habiendo sido el 30 de diciembre un sábado, la propia ley dispone que será el próximo día laborable esa fecha fatal, que fue el 2 de enero. Él sabía los requisitos desde antes. Si la licencia como paciente de cannabis medicinal vencía el 29 de diciembre, él debía de saberlo. Pues debió haber presentado sus documentos mucho antes para que estuviese en orden. Porque la candidatura se abre desde el 1 de diciembre. O sea, no es el 31 la candidatura. Es desde el 1 de diciembre que está siendo el 31 de diciembre. Lo dejó para última hora. Lo dejó para última hora. ¿Por qué lo dejó para última hora? ¿Por qué fue el 2 de enero y no llevó la evidencia? Porque fíjense en lo que son las cosas. La propia ley también dispone que si al momento de yo erradicar no tengo los documentos, pero tengo una evidencia de que yo sí actué buscando los documentos. Hice el trámite. Hice el trámite. Se podía someter y con eso corría. Sobre el cuestionamiento de señores Molinas de los partidos tradicionales, quiero decirle que los partidos tradicionales no fueron emplazados, no eran parte del pleito. El pleito era él contra la Comisión Estatal de Elecciones que certifica a los candidatos. Por lo tanto... Y por lo que usted está entendiendo, ustedes tienen más requisitos que él. Correcto. De la Comisión. De la Comisión. Usted tendría más requisitos que cumplirles como candidato por la insignia de cada partido. Correcto. Y como un candidato independiente. O sea, por lo que usted nos está explicando esta manera. Sí, sí, sí. Bueno, ya.